Amados hijos, yo vi su sufrimiento en Egipto, yo vi la esclavitud en que estaban y por eso decidí enviarles a Moisés, mi siervo, para que fuera mi mensajero quien les sacara de la esclavitud, les llevara a través del desierto, para hacer en el desierto una alianza de amor, una alianza de fidelidad y así pudiera yo revelarles los mandamientos de mi amor. Les llevan a la tierra prometida, es decir, a la salvación, al cielo, a la verdadera y total liberación. Mantengo mi alianza con fidelidad y la mantendré por toda la eternidad. Gracias por ver el video.